Tarde que me invita a conversar con los recuerdos Penas de no verte y te llorar en este encierro Tarde que mi aventura te busque sin encontrarte Cuando, cuando es vida moriré para olvidarte Quiero verte una vez más a María Y estás en el mirar de tu sufrida Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Así no quiero remover la semilla de tu amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste que no puedo recordar Porque, porque fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y repitado en mi rincón Más tranquilo moriré Noche que consigues envolver Mis pensamientos Mis pensamientos Mis pensamientos Que tan que no estamos nuestro a hacer Las he valviendo Sangre que ha perdido al corazón Para de invocarte Para de invocarte Quiero que me abraza la razón Para olvidarte Quiero verte una vez más Estoy tan triste Y no puedo recordar Porque, porque, porque fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y repitado en mi rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y repitado en mi rincón Más tranquilo moriré Y repitado en mi rincón Más tranquilo moriré Más tranquilo moriré ¿Verdad? Gracias.